Marín Alaro, el arquero queda rebote, Blandi, Blandi, penal, penal, viejo lo empujó, es penal eso. Sí señor, cobran penal, lo empujó a Blandi, qué protesta, che, este. Bueno, un arranque muy movido, no puede ni disfrutar, ni saborear el gol que le daba la victoria parcial a Belgrano. Bueno, no hay mayores reclamos de los hombres de Belgrano, tal vez asumiendo, primero la falla de Olave, y después el penal es de Olave, un penal de Olave. Me parece que lo amonestó a Lolo, no a Olave. El penal, con invasión mínima, con la pierna en el aire todavía. Farré, insiste Velázquez, allí llega el centro. No, 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 no. Así que opina usted. A Farré, perdón, muy cerca de los delanteros, y a ir con Velázquez y Carrera, más los dos puntas, le cuesta mucho recuperar la pelota a Boca. Carrera, ¿no lo tocó? Poco. Señoras y señores, está habilitadísimo el 7, allí viene el remate, gol. No, 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 no. Con la posición adelantada de Velázquez. Uy, qué lindo. Porque es la segunda en cinco minutos, entonces. Siguen discutiendo, protestando, muchachos. Algunos de los jugadores dos de Belgrano. El árbitro le hizo caso al señor Abiel Silva. Vamos a ver la jugada. Está habilitado. Otra vez. No, perdón. No, la pelota primero estaba llegando para el 7, Pereira. Bueno, aquí es donde hay alguna... Mira qué, estaba levantando, allí el enganche, había sido, intentaba, de Farré, lo tocan a Carrera. Bueno, esto se pudre en cualquier momento. Y es que hay muchas cosas en hace muy poco tiempo. La jugada anterior es riquísima para el análisis, porque el intento de despeje de Burdizzo es un elemento decisivo para la interpretación final del árbitro. Bueno, y acá otra polémica. Unos segundos después. A ver. Para mí es penal.